Y por el otro lado, Nicolás Martínez y Karen Díaz. Le lanzo a la botella, da inicio Pamela y Matías. Dice el pulpo, 4, 3, 2, 1... Tus padres no me aceptan en casa, y yo no aguanto el deseo de tenerte otra vez. Tus caricias, tu cuerpo me llaman, hay dolor, no pensaré, por tu ventana cantaré. Tú eres quien a mí me hace soñar, tú eres quien a mí me hace palpitar. Tú eres quien a mí me tiene loco, me tiene loco. No me importa el peligro y lo que no ve, no me importa quien me busque contigo estaré. No me importa el que diga, me voy volviendo loco. Tú, te robaré esta noche. 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 Tú eres quien a mí me hace soñar Tú eres quien a mí me hace malpitar Tú eres quien a mí me tiene loco No importa el peligro, yo te quiero ver No me importa quien me busque, contigo estaré No importa el que diga que volví ando loco Pero en esta noche 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 Iré, iré Abrazaré, abrazaré En tu cama yo te paré Te paré Llegaré, llegaré A donde tú quieras Que en tu cama te quédate Te paré Y daré un aplauso a los que siguen muy buenos A ver si me acompaña y me hace la vuelta gente Te dice A la una A las dos Y a las tres Pasa A la gran final Y a las tres Y a la venida